Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos aquí a su casa. Me da mucho gusto contar con su presencia. Agradezco y resalto saludar al gobernador tradicional de la Loma de Huamuchi, la Francisco Valencia Ramírez, al gobernador tradicional de Bicam, Cecilio Guittimea Romero, al gobernador tradicional de Potam, Florentino Aguilera Nocamea, al gobernador tradicional de Raúl Victoriano Aldama Chocchi, al gobernador tradicional de Huiris, Juan Inés, Mario Chocchi Gutiérrez. Sean ustedes bienvenidos y le agradezco la intervención también de sus secretarios, Crisóforo Valenzuela y Vicente González. Saludo también con mucho gusto al secretario de Gobierno, Héctor Larios Córdoba, al subsecretario de César Lejífer Vega, a los delegados federales que han estado presentes y trabajando de la mano, tanto con ustedes como con el gobierno del Estado, les agradecemos su presencia al médico dentista José Irene Álvarez Ramos, delegado de la CDI. También me da mucho gusto saludar a nuestro amigo, al licenciado Gustavo Donano de Gaya, delegado de Cedesol en Sonora. También saludo con mucho gusto al delegado de la Secretaría de Gobernación, Eduardo Pesqueira, al ingeniero Alberto Díaz Mielas, coordinador general de la Comisión para la Atención de los Pueblos Indígenas. Quiero que todos ustedes sean bienvenidos a esta importante reunión. De entrada quiero manifestarles que para mí el tener una buena comunicación de gobierno a gobierno con ustedes es muy importante. Que les quede muy claro que como gobernador quiero tener la mejor comunicación y la mejor relación con ustedes. Como bien decía nuestro amigo ahorita que me antecedió en la palabra, yo acudí con ustedes, fui en campaña, les pedí la oportunidad de visitar al pueblo yaqui y darles a conocer nuestras propuestas. Recibí de ustedes también un buen trato, un buen recibimiento y me hicieron saber la problemática. Quiero decirles que esto no se olvida, que en este nuevo gobierno vamos a trabajar de la mano para dar resolución a todos los problemas que nos aquejan. Sé que no son nuevos y sé que no es fácil y no quiero hacer promesas que no podamos cumplir. Lo hago con toda la seriedad de conocer las dificultades y el tiempo que se ha transcurrido para poder avanzar en el tema. Sin embargo, quiero reconocer en este momento el trabajo y la labor que han hecho de la mano con todos ustedes en acciones estratégicas que han realizado los delegados federales, aquí coordinados por el licenciado Gustavo Hernán, en conjunto con todas las delegaciones para ir atendiendo y darle un camino a la solución de toda la problemática de los pueblos de la tribu yaqui. Me queda muy claro que el objetivo es mejorar la calidad de vida de la tribu yaqui. Y quiero agradecerle al presidente Felipe Calderón la voluntad, el esfuerzo que hace a través de sus delegados para trabajar de la mano con el gobierno del Estado para poder atenderlos. Y queda muy claro, pues, que en esa mesa de trabajo han participado funcionarios estatales, federales y municipales, así como los propios de la tribu yaqui y de la red de mujeres de la tribu yaqui. En estos proyectos de alto impacto se ha venido manejando el tema de la transferencia del distrito de riego. Yo he comentado puntualmente que la voluntad del gobierno del Estado es que se busque el mecanismo y la ruta crítica para que se pueda cumplir cabalmente con ese compromiso y que ustedes puedan tener el distrito de riego que les corresponde. Lo veré y lo seguiré viendo con el delegado de Conagua para poderlo lograr. Pero la voluntad del gobierno del Estado es el buscar cómo sí podemos lograr ese objetivo. En el tema de la cuchilla, la problemática agraria, seguiremos trabajando con la Secretaría de Reforma Agraria y el tifonazo desde la Secretaría de Gobernación para poder darle una respuesta puntual al tema. Repito, que es que no es fácil y no quiero hacer compromisos que no podemos cumplir a corto plazo. Pero la voluntad del gobierno del Estado la van a ver empeñada en buscar cuanto antes esa solución. El diseño de los programas de vivienda, la infraestructura deportiva que necesitamos en los ocho pueblos, la electricización de redes eléctricas que necesitamos en sus comunidades, la reconversión productiva para la diversificación de cultivos, los programas para la mujer de la Teguyaki, entre otros. Ya existe, y así me informa el titular del CAPIS, aquí nuestro amigo Lamberto Díaz Niebla, que hay un cronograma para poder atender este tema. Y van a contar con la parte que le corresponde al gobierno del Estado para que se agilicen estas gestiones que ustedes han venido haciendo desde hace algo de tiempo. En el tema que nos planteaban también en su Comité de Planeación, quiero antes darles las gracias por aceptar ser parte del Plan de Desarrollo Estatal del gobierno del Estado. Sin la participación de ustedes no estaría completo ese Plan Estatal de Desarrollo. Es por eso que instruyo y le solicito al Secretario de Gobernación que tenga bien construir y darle forma legal a su Comité de Planeación de la Teguyaki, para que ahí se puedan atender las demandas puntuales y puedan estar integradas puntualmente en el Plan Estatal de Desarrollo. Quiero decirles también, pues, que vamos a trabajar coordinadamente, así como trabajamos con el Presidente Calderón y sus representantes en el Estado, con nuestros alcaldes, para que los tres niveles de gobierno podamos enfrentar los temas tan sensibles como es el tema de salud. Quiero hacer el compromiso con ustedes que vamos a atender el tema de salud en sus comunidades y vamos a instalar la infraestructura que ustedes necesitan para que se pueda atender a los miembros de la tribu. En materia de educación, y lo recordaban, efectivamente se solicitó la creación de la Universidad Indígena. platicando con el delegado, ahorita, con José, con Irene Álvarez, José Irene Álvarez, hay la posibilidad, dijiste, en los fondos de poder concretar esta universidad. Estamos ahorita trabajando de la mano con él para poder ver qué le toca aportar al Estado para que se pueda convertir en su realidad. Escuchándolo a él, con la seguridad de que ahí están los fondos federales, vénganlo por seguro que ahí estarán los fondos estatales para poderla construir. Estaremos comprometidos también para poder contribuir a la creación de empleo a través de proyectos productivos, apoyar el sector agropecuario, tanto en el campo como en el sector pesquero. En estos momentos, le guiaremos instrucciones al Secretario de Economía, al Secretario de Zagarpa, para que atienda puntualmente las peticiones y los proyectos productivos que ustedes puedan tener. Aquí, Lamberto, será un canal para poder concretar los recursos que ustedes necesitan. Vamos a ampliar y vamos a destinarle una cantidad específica a la tribu. En cuanto a infraestructura de agua potable, drenaje y caminos, también hacemos el compromiso de poder hacer las inversiones correspondientes para que se atiendan sus demandas. Vamos a cuantificarlo y se los vamos a dar a conocer puntualmente. Con esto les quiero decir que para mí es muy importante que a ustedes les quede claro que tienen un aliado en el gobierno del Estado, que tienen un amigo en el gobernador del Estado que va a trabajar de la mano con todos ustedes. respetando en todo momento sus tradiciones, respetando obviamente la autonomía de la tribu. Haremos todo lo posible para poder atender, como bien nos decían, el problema de las dualidades de las autoridades, obviamente viendo lo que está a nuestro alcance. No vamos a ir más allá ni más acá. Quiero reiterarles que el trato será muy respetuoso y de gobierno a gobierno. Empeño todo mi esfuerzo para lograr los objetivos que aquí nos hemos trazado. Pero sí les pido que me ayuden. Ayúdenme a concretar este nuevo Sonora. Ayúdenme a consolidar este nuevo gobierno de la mano con la tribu Yaca. Y en ese sentido, pues, en la ayuda que les pido, va implícito el tener muy claro que necesitamos la reconciliación de todos los sonorentes, que necesitamos la unidad, que necesitamos trabajar de la mano, que necesitamos ser generosos todos y que todos pongamos nuestro granito de arena para poder lograr las soluciones que ustedes demandan y que nosotros queremos. Les dejo, pues, el empeño de poner todo mi esfuerzo, les dejo, pues, mi respeto y les dejo, pues, mi palabra de trabajar de la mano con todos ustedes. Y claro, dejando actualmente y pidiéndoles que entiendan hasta dónde puede llegar el gobierno del Estado. Hasta dónde puede llegar para poderles dar la solución. A dónde no puede llegar el gobierno del Estado, pues, obviamente, le pediremos al presidente de la República por mi conducto que a través de sus delegados atienda puntualmente sus demandas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y espero que no sea la primera vez sin una de muchas pláticas que vamos a tener el gobierno del Estado de Sonora y las autoridades tradicionales de la tribu Yaca. Bienvenidos, están en su casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!